Justicia por naturaleza 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 ¡No te den que está desmerecido! Oye, no puedes lanzarlo así, te van a descarificar. Bueno, pero ¿qué puedo hacer? No puedo usar la cabeza ni los codos, no puedo patear, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sí, este es una pelea tipo americana. ¿No puedo pelear sin los guantes? No, no, pero usa los guantes. Entonces me voy. Oye. ¡Vamos! Oye, ¿qué hay de las reglas? Sí, ahora les usamos dos. ¿Qué crees que haces? ¡Vamos! ¡Levántate, viejo! ¡Levántate! No puede ser. ¡Vamos! ¡Dos! Muy bien. ¡Alejate, alejate! ¡Levántate! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Ven! ¿Quieres continuar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Muy buena pelea. No, no fue nada. Yo vengo. Hay mejores peleas que este. ¿En serio? Contemos los dólares. Los cambié. ¿Por qué? Sam me dio moneda local. Eres un idiota. Esos billetes no sirven. Oigan, pero es mejor que nada. Toma, esto es tuyo. ¿Es para mí? Sí. Pero tú, aquí tengo más. Sí, hay muchos más. Muy bien, sí, claro. Nos vemos luego. Vámonos. De prisa, vamos. 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oiga, señor, ya siempre me... Ahí viene, ahí viene. Por favor, ponme. Hola. ¿Tienes hambre? Toma. Oigan, oigan, esperen un momento. Uno a la vez. ¿Para ti? ¿Para ti? Tomen, chicos. No, no, por favor, deténganse. No tengo suficiente. No, por favor. No, deténganse. ¡No, no! ¿Dónde andabas? Por aquí y por allá. Vengan conmigo. Debes tener cuidado. No te metas en problemas. Son tiempos extraños. Quemaron un automóvil. Sí, fue difícil. Yo estuve ahí. ¿Cómo? Pero no formé parte de eso. Mire, Shang. ¿Por qué no vamos por algo de beber? Tome asiento. Yo invito. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Gracias. ¿Sang, mire esto? ¿Algún problema? Claro, esto está roto. ¿De eso? Es hora de comprar un nuevo neumático. ¿Sabes cuánto costaría? He gastado la mitad de la paga que recibí por combatir para mantener esta cosa bien y funcionando. Te diré algo. Calle abajo venden unos alambres. Sí. ¿Por qué no vas allá y compras unos cuantos? Sí. Oiga, ¿Sang, tiene hambre? No. Nos vemos luego. Oh, no. Mantén quietas tus manos. ¿Qué? Te estoy pagando, nena. ¿A dónde vas, señorita? Luego. Quédate tranquila. Vamos, cariño. Yo no muerdo. Oye, vamos, viejo. Levántate y conduce esta porquería. Levántate. Quiero bajarme. ¿Qué? Pero si apenas comenzamos. Lo siento, pero quiero irme a casa. Oye, vamos. Estoy aquí. ¿Qué te preocupa? Él debe ser nuevo en este trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo miras tanto? Mírame a mí. No. ¿Cuál es el problema, eh? Oye, viejo. Más deprisa. Vamos. Dije que más deprisa. Oye, vamos demasiado lento. Sigue caminando. Vamos. Vamos. No, detente. Detente. Oye, ¿cuál es tu problema? Te devolveré tu dinero. No quiero que me devuelvas el dinero. No lo quiero. Quiero que me des el servicio por el cual paqué. Hubiese preferido verte muerta que de esa manera. Oye, oye, vay de aquí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué tratas de hacer? Maldito. Oye, vay de aquí. Oye, vay de aquí. Oye, vay de aquí. Traje esto para usted. Para que su herida se cure pronto. ¿Necesita que la lleve? Toma. ¿Qué es? Esto es para el señor Shank. ¿Para el teniente? Sí. Él no lo sabe, pero yo pagué por todos los gastos de su carreta de manera anónima. Tú sabes, arreglos, esas cosas. Sé que él aún está bien para recibirlo. Yo podría llevarlo si lo desea. Está bien. Llévalo con el señor Wong. Sí. No, no, no. Estas están muy dulces. Oigan, ¿han visto al señor Wong? No. ¿Por qué lo pregunto? Es que tengo algo para él justo aquí. Jet, la esposa de Yao está dando a luz. ¿Lo has visto? No sé qué hacer. Tú ve a buscar a Yao y yo la llevaré al médico. Muy bien, ya voy. Resista, ya casi llegamos. Es al final de la calle. Oye, amigo, ¿por qué la prisa? ¿Y por qué no has vuelto al bar? ¿No te ves o algo así? Oye, peleas muy bien. ¿Por qué no peleas conmigo? Por favor, resista. ¿A dónde vas? ¿Qué un placer tu esfuerzo? ¿Qué la prisa? ¿No quieres pelear? ¿Qué te tienes prisa? ¿No quieres pelear? Síguelo, rápido, rápido. ¡No quieres pelear, rápido, 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 rápido. ¡Vamos! ¡No lo pierdas! ¡Vamos! Muy bien, ya llegamos. Con cuidado. Ya llegará pronto. Eso es. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está tu carreta! ¡Ven por ella! ¡Vamos! ¡Ven por ella! ¡Ven por ella! ¡Ven por ella! ¡¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer con mi cabeza? ¡No! ¡Ven por ella! ¡No! ¡Ven por ella! ¡Eso es! ¡Line así, Pésil! ¡Los mentiros! ¡Voy por ti, nena! Oye, ¿estás buscando problemas? No siento Lárgate Limpia bien, esto está sucio Hola ¿Ha visto a los marineros del otro día? ¿A cuáles? A los yankees, aquellos que estaban en el ring Dime qué sucede Esos bastardos tomaron la carreta del señor Shang Cuando estaba distraído y la destruyeron No ¿Cómo se lo diré al señor Shang? Solo, ven conmigo Necesitas un trago, doce mesas Siéntate ¿Por qué no vas y le compras una nueva? Toma esto No puedo Claro que puedes Además no es mucho y nadie se dará cuenta Así que vas y le compras una nueva carreta Pero yo... Escúchame, te tengo respeto Tú lo sabes Tomemos esto como un préstamo Oye, Sam ¿Por qué no me dejas trabajar? Así yo podría... Toma el dinero Oye, vamos Sin tener que trabajar Así es Entonces no lo quiero No Ya que hiciste ¿Qué tal Si te doy algo? Pero no, es muy bueno ¿De qué se trata? Los Yankees dicen que necesitan una persona para pelear Es para practicar Si te interesa... ¿Alguien para pelear? Sí Es una persona a la que puedan vencer Gracias Creo que podré hacerlo Pero entonces... ¿Para cuándo me necesitas? Pero no puedes golpear a Nati No se preocupe ¿Sabe qué? Ya consiguió a su chico Está bien Entonces, ¿cuándo empiezo? Puedes empezar ahora mismo Si lo deseas Si es bien, ven ¡Cálmate! ¡Ese maldito bastardo! Oye, vas a pagar por la carreta Báñase de aquí ¡Ahora mismo! ¿Qué ocurre, Sam? Se supone que debe dejar de golpear ¿No es así? Te lo había dicho Las parejas de pelea no lanzan puñetazos Te lo estoy advirtiendo Destrozó la carreta ¡No, espere! ¡Esto es el disco! ¡Por qué te pones! ¡Dile que paren! ¡No debes pelear! ¡Entonces renuncio! ¡No! ¡No puedes renunciar! ¡Es tarde! ¡Ellos van a matarme! ¡Se les quitarán conmigo! ¡Por favor, no renuncies ahora! ¡Recuerda, hicimos un trato! ¡Tú me pediste el trabajo y yo te lo di! Debes quedarte hasta el final de la noche O si no ellos te destrozarán todo el sitio ¡Por favor! ¡No, por favor, no lo hagas! ¡No me enkeñen! ¡Levantame! Vamos siempre, dice tu palabra ¡Vamos siempre, dice tu palabra! ¡Eso es muy bien! ¡Lelántame! ¡Lelántame! ¡Lelántate! ¡Lelántate! ¡Vamos! ¡Lelántame! ¡Vamos! ¡Dejen de pelear! ¡Vamos! ¡Golpeame! ¡Vuelve a golpearme! ¡Bien! ¡Es suficiente! ¡Muy bien, viejo! ¡Ya lo tienes! ¡Ya estás perdido, hombre! ¡Sí! ¡Lo derroto sin duda! ¡Claro! ¡Patio al trasero! ¡A eso me refiero! ¡No puede ser! ¡Acaba con ese perro! ¡Sí! ¡Queremos tocarte! ¡Dame un trago! ¡Oye, Jet! ¡Mírame! ¡Qué tanto te hirieron! De verdad lo siento mucho Oye, no tienes por qué venir mañana Pero... ya le di mi palabra ¡Sam! ¡Muy bien! ¡Gracias! Aquí está el dinero ¿Volverá mañana? ¡Claro que sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, claro! Está bien, buen trabajo, Sam ¡Gracias! Nos vemos mañana, amigos ¡Gracias! ¡Dispútenlo! ¿Quién es? Soy yo, Ana Hola Por favor, pasa Muy bien ¿Te estoy interrumpiendo? No, para nada Vine a verte Porque quería preguntarte Es decir ¿Irás de nuevo al bar? Sí Le dije que lo haría otra vez De todas formas Ya Sam me pagó Él se preocupa por mí ¿No es así? Él es simplemente una marioneta de Bailey Sam no está de tu lado Él te tendió una trampa ¿Sam? Ellos querían que tú hicieras de pareja de pelea Ellos lo planearon todo ayer Muy bien Ahora yo tengo mis planes Así es ¿Qué les pareció, eh? ¿Vieron mi gancho? ¿Qué? ¿Quieres probar un poco? ¿Eh? ¡Vamos! Ese chico nunca supo que lo golpee No se daba cuenta que era tú ¡Capitán! ¿Por qué me golpea? Hijo de perra ¿Quieres pelear con ese chico, no? Veamos si peleas como un hombre No, Jet ¿No podrías dejarlo así? No No hasta que le dé su buena lección Hola, Jet ¡Qué bueno verte! Llegaste justo a tiempo Deja de jugar conmigo Cuando termine con él Vendré por ti ¿Qué hablas? Estoy de tu lado Mira, amigo, allá está el chiqui Está, descuza Te ves bien, eh Pero no creo que pueda soportar la presión Ven aquí Lo haremos Con mis reglas Díselo ¿Estás listo? ¿Cuáles reglas? No pelearás conmigo Pelearás con él ¿Me recuerdas, chiquillo? Pelearás conmigo No con Bailey ¡Vamos, destruyelo! ¡Vamos, vamos! No pelearé contigo Oye, él no vino a pelear el día de hoy contigo Bailey desgració nuestro uniforme Y yo quiero reivindicarlo Peleas muy bien Vamos a ver si puedes pelear mejor conmigo La pelea terminará cuando alguno de los dos No se pueda levantar de nuevo Y planeo patearte el trasero Y nunca pierdo Oye, no tienes por qué hacerlo Él quiere matarte No lo hagas, chef Si no quieres pelear Eso te hará ver como... Como un cobarde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dices? Lo vas a hacer El cobarde aquí Eres tú Entonces, prueban Quiero ver acción Lo haré Muy bien, ya va a comenzar Señoras y señores Representando a la Marina de los Estados Unidos El capitán de peso pesado de Norteamérica Invicto en 41 peleas En la pelea vacuosa En la fuesta de nuestro apoyo Un saludo Un saludo ¡Vamos! 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 1, 2, 3, oiga, está bien. 1, 2, 3, oiga, está bien. ¡Vamos, hombre, pégale! ¿Qué ocurre, viejo? ¡Vamos, pégale! ¡Acábalo! ¡Vamos, acábalo! Siga, por favor, para de pelear. Por favor, no sigas peleando. ¡Deténgan esta pelea! ¡Estás bien, pobre! ¡Vuelve, pégale! ¡Vuelve, pégale! ¡Vamos, vámonos, para de pelear. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! Tengo fe. Acaba con él. Vamos, tú puedes. Vamos, ¡vamos! La pagarás muy caro, vamos No, por favor, deténganse, se los pido, por favor, déjate pelear, van a destrozar el lugar Por favor, deténganse, déjate pelear Hola sargento, si es San, si hay una revuelta en mi bar Los infantes de Marina de los Estados Unidos están aquí peleando Por favor ¡Púdrete! ¿Te refieres a mí, maldito? Sí, te lo digo a ti Deténganse, por favor, está carmenando mi bar Disparen al aire Vamos, muévete ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, camina, camina! ¡Vamos! Esto es una tragedia Esto es una tragedia ¡Papá! 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 Pagarás La carreta de sangre Pagarás Pagarás por Por la carreta de sangre Pagarás por ello Ahora hay que pagues 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 por ello Por la carreta de sangre Con permiso Su factura ya está cancelada Se puede ir, sí Señor Zhang Sí, sí, gracias Adiós Gracias por cuidarlo también, doctora Oye, ¿has visto a Jed por aquí? No últimamente Yo... Jed fue herido en una pelea Yo lo llevé a mi casa ¿Eres tú? Zhang Zhang ¿Está bien? Sí, estoy bien ¿Qué te ocurrió? Todo comenzó Cuando tuve que llevar a la esposa de Yao al hospital Esos yankees intentaron atropellarme Esos yankees destruyeron su carreta Y ahora ellos tendrán que pagar No te preocupes Es solo una carreta Olvídalo Tú eres el que importa No la carreta Nos iremos a casa ¿Por qué? Zhang ¿Por qué lo hizo? Ella es una perdida Por eso lo hice Vamos Oiga, déjeme tranquilo Yo me quedo aquí ¿Qué haces, Zhang? Déjeme Zhang Deténgase Esto es embarazoso ¿Qué le sucede? ¿Está loco? ¿Qué hacías en ese constíbulo? Dime ¿Qué? ¿De qué está hablando? Tú sabes de lo que hablo Pero... Ya basta Oiga, demonio Solo cálmese Oiga, no tenía ninguna razón Para pegarle Ella salvó mi vida Debería estar agradecido Pero por el contrario Usted le pegó ¿Por qué, Zhang? Dígame por qué Porque ella es mi hija ¿Y eso qué? Ella es su hija Ahora entiendo Zhang No lo recuerda Usted me dijo en aquella isla Me dijo Que había sobrevivido a esa batalla Porque deseaba ver a su hija de nuevo Espere Espere Pero cuando le pregunté por ella Me respondió Que estaba muerta Yo le creí Zhang ¿Cómo pudo? ¿Podrías dejarme solo? Ella es humana ¿O se le olvidó? Ella podrá ser una prostituta Pero eso no cambia nada Ella aún es su hija Muy bien Ya está Díselo a todo el mundo Todos oyeron eso Mi hija es una prostituta ¿Por qué no se lo gritas a todo el mundo? ¿Cuál es la diferencia? Ella siempre será su hija Zhang Escuche ¿Por qué le hace esto a ella? Está actuando como un Como un Como un viejo Como Como un viejo ¿Qué? Como un viejo tonto Como eso Muy bien Vete ¿Me escuchaste? Vete Toma tus cosas Y ahora vete Vete de aquí Muy bien Entonces Si quiere que me aleje Así lo haré Y permanentemente ¿A dónde vas? Ven aquí Te voy a atrapar ¿Eh? Eres una hermosa niña Ven Vamos nena Mi padre A él le solía gustar la playa Y yo Solía ser tan feliz Éramos tan unidos Mi padre y yo Mi padre realmente me amaba ¿Te amaba? ¿Ah? Debió dolerle Verme como una prostituta Todo ha cambiado tanto Primero murió mi madre Y luego vino la guerra Si las cosas hubiesen sido diferentes Se debe tener paciencia Para que los cambios sean positivos ¿Shang? ¿Está aquí? Oiga, Shang Quisiera hablar con usted ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres decirme? Oiga, solo porque me echó de aquí No significa que no pueda venir a visitarlo Escuche, por favor Necesito un consejo ¿Mi consejo? ¿Qué diablos hiciste? Estoy enamorado Verá Es de una buena chica No puede ser Sí Y usted es el responsable Si no me hubiese echado No hubiésemos estado juntos Pero lo hizo ¿No es gracioso? ¿Ah? Usted nos unió Así que Entonces de alguna manera Me lo debes Oiga, ella es una belleza Le cuento Ella tiene los ojos del tamaño de este tazón Y tiene largas piernas Y senos como esto Tiene una pequeña nariz Una nariz Del tamaño de esto ¿Te comiste su nariz? Y su trasero ¡Uh! ¡Qué dulce! Pero... ¿Qué ocurre? Ella es una prostituta Ella no quería hacerlo Era un estudiante Pero debido a la guerra Se vio en la necesidad de hacerlo ¿Sabe qué? Me dijo que lo va a dejar ¡Qué bien que lo dejará! Porque... Nadie en realidad quiere ser una prostituta Lo mejor que... Puede hacer es... Dejarlo Dale una oportunidad Jet Esa chica tiene coraje Sí Ella merece una oportunidad ¿Verdad? Entonces ¿Cuándo se la presento? Cuando quieras Ella está aquí Esperando afuera Oiga, Sang Mire ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Fuera Fuera ¡Fuera! ¡Deténgase! ¡Lárgate! ¡Deténgase! ¡Lárgate de aquí! ¡Sang! Quiero que se vaya inmediatamente de aquí No te vayas ¿Sang olvidó lo que dijo? ¿Por qué no le da una nueva oportunidad? ¿Es solo porque es su hija? ¿Por qué es tan difícil que se dé cuenta? ¿Usted cree que... Ella realmente quería hacer esto? ¡Vamos, Sang! ¿Por qué no puede perdonarla? ¿Es porque es un testarudo? ¿Por qué no puede perder? ¿Por qué no puede perder? Padre 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 Yet, ya lo escuché. Todo está bien ahora. ¿Por qué no nos sentamos y comemos? Bueno, hice todo un desastre. Sí, pero no destrozó la mesa. Déjeme arreglar un poco. Padre, ¿puedo ir a buscar más comida y vino? Sí, ve. Ah, espera. Compra el mejor. Por supuesto, sé cuál traje. Denme un pollo rostizado y dos botellas de vino ronco. Gracias. Oye, ven aquí, nena. Sube al auto. Oigan. Vamos, vamos, apresúrense. Súbanla al auto, súbanla. Rápido, rápido, truébase. Es Nat, la hija de Shang. Sí, es ella. Busca a alguien que le avise. Yo trataré de sostenerlos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Shang? Señor Shang. Shang. ¿Qué sucede? Unos marineros shankies se llevaron a su hija. ¿Qué? Vamos. ¿Hacia dónde se fueron? Unos hombres se la llevaron y fueron al distrito de almacenes Pronto, amigo Toma esto, vámonos ¡No! ¡Señor, señor! ¡No, no, no! ¡Sí, síguela! ¡Atrápala, ella! ¿Dónde se fue? Por aquí, vayamos por aquí Hazte por alejarme Sí Eso es ¿Tienes miedo de que te lastimes? Oye, ¿qué pasa en el piso? Vamos, ¿qué te atrasaste? ¿No te dije que no jugaras conmigo? ¡Te lo dije! ¡No, basta, basta! ¡Vamos! Ve, ve a ayudar No puedo, ve ¡Basta ahí! ¿Dónde está, Ana? No finalizamos del todo la vez pasada Terminemos con esto ahora ¿Dónde está? ¡Ya, déjeme! ¡Basta! ¡Cállate! Quiero que cierres la boca Así te lastimaré ¿Entiendes? ¡Éntrame toda la ropa! ¡No! ¡No, déjame, sube! ¡No! ¡No, déjame, sube! Ven aquí, te daré tu medicino ¡Fíjale, sube, perra! ¡Vamos, contrañalo! ¡Fíjale, sube! ¡Eso es! ¡No, padre! ¡Shang! ¡No! ¡No, no! ¿Quién te... ¿Quién te hizo esto, Ana? ¡Dime! ¡Shang! ¡Teniente Zhang! ¡Hábleme! ¡Demonios! ¡Qué diablos hicieron! ¡Fuel! 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 ¡Se volvió loco! ¡Pero no podía detenerse! ¡Está desquiciado! ¡Cállate! ¿Por qué lo niegas? ¡Suéltame! 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 Levántalo Mira, pequeño rufián Nos has causado muchísimos problemas Con que sabes pelear, entonces pelea Oye muchacho, ya es suficiente, me encargaré de ti ¿Por qué no te encargas de esos asesinos? ¿Por qué no haces nada? ¡Mejor cállate! Oiga, todo está bien, estoy seguro de que así es ¿Estás seguro? Sí, sí, muy bien ¿Quieren fumar? Adelante ¿Americanos, cierto? Sí Ah, muy bien ¿Sombre? Tienes a ver que tengan razón y no sea un malentendido ¡Atención! Capitán, hay algunas preguntas acerca de las muertes de anoche Estoy seguro de que fue un malentendido Sí, eso fue Estamos seguros Yo me encargaré de eso Muy bien, pase por aquí, por favor ¿Qué diablos creen que hacen? No dejen que se salgan con la suya Asesinaron a dos personas anoche No pueden dejarlos ir ¡Que alguien haga algo, por favor! ¿Quién está a cargo aquí? ¿El gobierno chino o los militares norteamericanos? ¿De quién es este país? ¿De ellos o nosotros? Déjenme, déjenme salir Es muy buena Ya verás, toma uno Esos hombres son los asesinos ¡Ellos merecen morir! ¡Es muy bueno! ¡Ellos son los villanos! ¡Villanos! 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 Capitán, no fue mi culpa Se lo juro El hombre se volvió como loco ¿Qué podía hacer? Empezó a balancearse de un lado al otro Y luego cayó Capitán, le estoy diciendo la verdad Eso fue lo que pasó, se lo juro ¡Oh, diablos! ¡Vamos! Anda, toma ese lado Con fuerza Sí Muy bien Vamos Con fuerza Espera Capitán, necesitamos ayuda Por favor Muy bien Vamos Oigan Tengan cuidado ¿Qué demonios fue eso? Está por allá Dentro del almacén Diablos ¿Dónde está? Maldición ¿Qué sucede? ¿Ahora qué? Vamos, capitán Hay que buscar a ese hijo de perra ¡Vamos! Ustedes vayan por allá Y suben conmigo ¡Muévete! Muy bien Vamos ¿Dónde te metiste? Sé que estás en algún lugar ¿Por qué no sales? ¡Anda! Oye, ¿qué pasó? No, no, no Cálmate No me toques No Cállate ¿Dónde está? Déjame en paz No ¿Dónde está? ¡Demonios! ¿Qué demonios está pasando? Bájame Muy bien, muy bien Espera No Ten cuidado con esa soga Te bajaré ¡Apresúrate! ¡Espera! ¡Apresúrate! ¡Oh, vamos! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oh, vamos! Tú y tus amigos se metieron en problemas No fui yo Ustedes pagarán por lo que hicieron ¡No! 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 ¡No puedes hacerme esto! ¡Soy solo un marino norteamericano! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?